La línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, la línea FM, tu radio. Bueno, pues aquí continuamos, perdón usted de esta tardanza, pero los compromisos de los compromisos y Ángel Villar está aquí con nosotros para hablarnos del Partido Andalucista, del programa del Partido Andalucista y de lo que yo creo que ha causado sensación, aunque también en cierta desconfianza sobre el proyecto este del nuevo estadio, que con mucha valentía te has atrevido a lanzar, pero que como ya pasó lo que pasó, la gente desconfía, lo entiendes, ¿no? Sí, hombre, y no hay que descubrir la desafección que los ciudadanos de todo el territorio español tienen hacia la clase política. Ya cada uno tendrá que valorar y cada uno tendrá que disponer o decidirse quién le lanza la propuesta, pues realizable o no es realizable, o es cierta o es falsa. Yo lo que sí quiero decir, bueno, en primer lugar, que creo que con el trabajo que los andalucistas hemos hecho en estos tres años, desde que en junio de 2012, al año justo de haberse iniciado esta nueva legislatura, decidimos dar el paso adelante y firmar ese pacto por la ciudad para darle estabilidad, pues se estaban viviendo unos meses de muchísima crispación social, debido, pues a esos continuos rumores de que iba a haber una moción de censura y ante la necesidad, pues, de esa estabilidad, como digo, en base también a un proyecto en ciernes que había por ahí y que de la mano de los andalucistas también le enseñamos en su momento la puerta del consistorio y lo encominamos a que se sentaran con quien gobernaba en ese momento en solitario, que era el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, vuelvo a decir y por resumir un poco que yo creo que los andalucistas nos hemos ganado cuando menos en la confianza de los ciudadanos de la línea en cuanto a nuestra capacidad de trabajo en las áreas de responsabilidad que hemos asumido y en nuestro compromiso con la ciudad. Dicho esto, y nosotros los andalucistas que partíamos con esa alusión, igual que hace cuatro años, lo primero de reconocer los errores, los muchos errores que hayamos podido cometer con independencia de que hay que también resaltar la difícil o la caótica situación que vivía la línea, prácticamente de bancarrota, una situación en la que cuando accedimos en el año 2012, vuelvo a repetir, al gobierno de la ciudad, nos encontramos con un número importante de nóminas sin pagar y con sobre todo una sangría económica que fuimos capaces, gracias al trabajo de Juan Carlos Villalba en el área de Hacienda, pues de parar. Nos encontramos en una ciudad, como digo, sin esperanza de vida, en fase terminal y fuimos capaces de, por lo menos, devolverle esa realidad de que la línea podía volver a tener vida. Quedaban, o van a quedar, años difíciles, ¿no?, para terminar de darle el alta definitiva a la línea, pero los andalucistas, aparte de asumir esas responsabilidades en el gobierno, en las distintas áreas, pues llevábamos ya unos meses trabajando en silencio y trabajando, pues, con posibles grupos de inversión que estaban dispuestos a venir a la línea, primero porque creen, es curioso, que gente de fuera de, no solo de la localidad, ni de la comarca, ni de nuestra región autonómica, sino de fuera de Andalucía, creen en la potencialidad que tiene la línea de la concesión, que es quizá lo que nos falta a los linenses, que tiremos de amor propio, que empecemos a creer en nosotros mismos y en la potencialidad que tiene la línea de la concesión y que, como digo, pues, después de unos meses de trabajo, conseguimos, pues, generar la suficiente confianza en los grupos de inversión para poder adelantar este, no este, un solo proyecto, son dos proyectos que todo hay que decir, somos el único partido político que se presenta a estas elecciones municipales que traen proyectos para la línea. Aquí unos nos hemos dedicado, los grupos políticos, a unos a enseñar las vergüenzas, ¿no?, de la línea de la concesión, que no dejan de ser las mismas vergüenzas que tiene cualquier pueblo del territorio de España, solo que a nosotros, a los linenses, pues, nos gusta airear, no a los linenses, a los políticos de la línea, cuando no se traen propuestas ni proyectos, pues, nos dedicamos a nosotros mismos a ensuciar y a manchar el nombre de la línea. Después nos quejamos cuando hay medios de comunicación que lanzan en determinados espacios televisivos una imagen de la línea que no es la realidad, pero vamos, tendríamos que mirarnos el ombligo un poco y ser nosotros los primeros en vender la realidad de la línea también. Bueno, ha respondido en parte a mi pregunta, yo sé que has tenido que conseguir el envoltorio de esta pregunta, pero yo sigo insistiendo porque te veo tan decidido, te veo con las ideas tan claras que, bueno, yo pienso que te mereces que se te dé esa oportunidad, ¿no?, de... no quieres sacar nombres, en principio no, consideras que no es oportuno hasta después de la elección. Bueno, nosotros ya... ¿No sería una base a vuestro favor el sacar nombres y a pedidos ya antes de la elección para que la gente vea que esto va en serio? Hombre, yo creo o espero que el ciudadano de la línea confíe en la palabra de los andalucistas. Creo que si por algo no hemos caracterizado a los andalucistas por cumplir lo que decimos, lo hemos hecho en estos tres años en los que por primera vez hemos tenido responsabilidades de gobierno y hemos estado durante muchos meses hasta que conseguimos la realidad del proyecto y la confianza de los inversores. ¿Trabajando de inteligencia? Trabajando y sin decir nada. Cuando se ha dado la ocasión, cuando hemos tenido cerrados no solo los proyectos en sí, sino las formas de plasmarlo, como así hemos hecho, que ya el otro día pues lo dije en rueda de prensa, en el que hablamos pues de un centro comercial en los terrenos aledaños a la zona fiscal junto a Gibraltar con una superficie de 35.000 metros cuadrados, que esto es más del doble de lo que, por ponerle una referencia a los radio oyentes y a los ciudadanos de la línea en general, es más del doble de lo que es el factor de los barrios. Y es un proyecto que juntaría con hoteles, oficinas, comercio, etc. O sea, un centro dedicado al comercio y enfocado también de cara al turismo, que es una de las banderas de nuestro programa. Y un segundo proyecto, un paralelo a este, que es la construcción de un nuevo campo de fútbol. ¿Mientras tanto dónde iría la balona? ¿Está previsto? Me imagino que estaba todo previsto, ¿no? Hombre, en los tiempos que corren, y no es el primer campo de fútbol que se construye, normalmente suele haber el espacio de tiempo desde que termina la temporada hasta que se inicie la siguiente, o puede haber un mes o dos meses de demora, que a la posse son dos o cuatro partidos. Bueno, vamos, que eso es lo que menos me preocupa. Ahora mismo no estamos hablando, efectivamente. ¿Y se cumplen mucho de nuevo, por favor, no? Digo yo una cosa, Ángel. ¿La balona es consciente, es conocedora de este proyecto? Sí, bueno, yo en su momento se lo trasladé hace ya unas cuantas semanas al presidente, Alfredo Gallardo, y ya, bueno, no he vuelto a hablar con él, ya lo que ha salido publicado en los medios de comunicación después de la rueda de prensa, pero lo que sí hemos hecho nosotros es presentar dos escritos en el ayuntamiento de la línea, dirigidos al próximo alcalde o alcaldesa, que los ciudadanos decidan el día 24 quién va a ser, para que por un lado pongan en disposición, implementen el plan especial necesario para la ejecución de los proyectos, pues evidente que hay que desarrollar el plan general para esa zona, y aquí se ha venido hablando mucho de la zona fiscal, de la terminal, pero nunca se había puesto y eso es una documentación o unos trabajos que había que haber realizado y que se habían haber realizado nosotros en estos meses, pues hemos estado pidiendo esa información y lo que vamos a decir es que con carácter inmediato, una vez que tome posesión la nueva corporación, pues se empiecen a hacer esos trabajos. Y en paralelo, también hemos presentado un escrito para que también, dirigido también al alcalde o alcaldesa, yo en este caso espero ser el alcalde y mi escrito que he presentado sea quien lo reciba, efectivamente, para que en ese primer pleno que se disponga, una vez que se haya hecho la investidura del nuevo equipo de gobierno, pues se autorice la demolición del estadio actual y la construcción del nuevo campo de fútbol, porque claro, los proyectos, ya digo, hay que trabajar en ello y sobre todo no vas a venir vendiendo algo que no has autorizado previamente. Esto se va a hacer conforme a la legalidad vigente y se trataría de un concurso público. Los andalucistas, en este proyecto, lo que nos aseguramos y aseguramos al pueblo de la línea que ese concurso no va a quedar desierto porque contamos con un inversor y después bienvenidos sean todos los inversores que quieran venir a la línea de la concesión a pujar en ese concurso abierto. O sea, nosotros en el trabajo lo que hemos hecho es asegurar que el proyecto es viable y que no va a quedar desierto. Por eso digo que a la postre el que se conozca el nombre de ese posible inversor, de igual que sea hoy o que sea a partir de la semana que viene, cuando ya se conozca, quién va a regir. Con independencia que ya lo dijimos, que los andalucistas vamos a poner encima de la mesa ese proyecto o ese grupo inversor porque queremos que se tenga el apoyo de todos los grupos municipales que tengan resentación. O sea, es un proyecto que esto no se trata de unas elecciones a la presidencia de un club deportivo y que yo traigo debajo del brazo a un fichaje y si yo no soy presidente, pues me llevo el fichaje. Aquí viene el proyecto y viene para que todos los grupos, porque yo creo que es un importante proyecto, un importante proyecto que pueden suponer el relanzamiento de la línea, colocar a la línea en el lugar que se merece, pero es un proyecto que va a quedar encima de la mesa para que sea o sea, adelante con el apoyo de todos los grupos políticos. Bueno, digo yo una cosa, ahí evidentemente esto tiene muchísimas posibilidades, es decir, yo te planteo una cosa, pero no puede ser una equivocación presentar este proyecto como algo propio, como algo propio, es decir, lo habéis hecho vosotros, lo planteáis vosotros, lo presentáis vosotros, pero si eso no sale para adelante, el palo lo ve a ustedes. Aunque si la gente lo entiende y confía, pues yo hasta el momento la seriedad de Ángel Villar ha quedado patente siempre, jamás en la vida algo que ha dicho no se ha hecho. ¿Pero no tienes miedo de que eso pueda ser un error? No, porque vuelvo a decir que esto se presenta con la mayor transparencia posible y se pone a disposición y vuelvo a decir que nosotros con nuestro inversor lo que aseguramos que estos proyectos no queden, ese concurso público que se haga, que se presente, no quede desierto porque ya hay un inversor. Si después vienen más de uno, pues estupendo. Una cosa sería presentar un proyecto sin tener un grupo inversor por detrás y que se hiciera ese concurso y que no pujara a nadie por él. Con lo cual eso sí estaría vendiendo humo porque cualquiera puede presentar o preparar un proyecto ficticio y no tenerlo. El tema es apasionante y me va a permitir que siga preguntando, ¿no? Como informador deportivo que soy, además el tema me interesa, aunque ahora hablaremos de vuestro programa y del resto de cosas que lleváis. ¿Qué prestaciones reclama el inversor a cambio de...? Bueno, no son prestaciones. En ese concurso abierto, evidentemente, el inversor tendrá la explotación de esos 35.000 metros cuadrados al tiempo que tendrá que construir el nuevo campo de fútbol. El campo de fútbol que va a ir en dos fases. Una primera fase donde se construirá la tribuna y la preferencia y en una segunda fase ya se habilitarán los fondos porque se necesitaría luego una modificación del plan general para que los locales donde irían bares, restaurantes y demás zonas de ocio, incluso discotecas, que estarían en un espacio donde no molestarían al resto de los ciudadanos de la línea y donde, en base a la rentabilidad de estos locales, de estos negocios, tanto la balona como los clubs de base de la línea, pues puedan obtener la financiación que en estos momentos la institución municipal no puede darle en forma económica. Sí, nosotros nos apuntamos de manera, en forma de medios humanos y materiales, que es lo que se ha estado hasta en estos tres años colaborando con los clubes. Ángel, te veo tan decidido, te veo tan comprometido con ese tema que yo no voy a poner en duda tu palabra, ni lo más mínimo, pero entiende que pregunte porque tú sabes que en la calle está el comentario de qué otro roof, de qué otro inversor que después no será tal inversor, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente ahí está tu anuncio y si es bueno para la línea, amigo, que venga como quiera venir, ¿no? Está mi anuncio, está mi palabra, Ángel Villar, igual que lleva tres años dedicado al ayuntamiento de la línea de manera altruista, nadie me lo ha pedido, lo he hecho por convicción y porque era lo que entendía que el ayuntamiento de la línea necesitaba, Ángel Villar va a continuar aquí viviendo como vive desde hace 53 años, soy el candidato de más edad, hombre, y la edad pues a veces es un hándicap y en otras pues también te vale para poder decir que soy el candidato más linense porque llevo ejerciendo más años de linense que el resto de candidatos y candidatas, pero es por cuestión de edad. Escúchame una cosa. No quiere decir que yo sea más linense que ningún otro, quiero decir que soy el candidato que lleva más años ejerciendo de linense, pero por cuestión de edad. Ahora a la vuelta, vamos a hacer un ratito más, ¿verdad, Juan? Un momentito más. Escúchame, Ángel, a la vuelta quiero que me conteste una cosa, vete planteándolo. ¿Qué te diría tu padre en este momento? Ahora hablamos, ¿vale? La línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La línea FM, tu radio. La pregunta que dejamos en el aire, ¿qué diría el senador Villarcerón sobre este proyecto? ¿Qué tendría? Bueno, él tendría, aunque ya no estaba en la primera línea política, pero vamos con lo que fue a nivel político la figura de José Luis Villarcerón, el que tuve el honor y el privilegio de ser su hijo, pues tendría información de primera mano, porque yo en temas políticos y por la suerte que tenía de ser quien era, pues yo le consultaba todo lo que le tenía que consultar. Evidentemente de este proyecto hubiese tenido información privilegiada y de primera mano. Y vamos, mi padre sabe que yo no le iba a fallar, ni nunca iba a mentir. No he tenido necesidad nunca de mentir, no me considero un político al uso. El hecho de que hasta el momento haya compaginado mi actividad profesional en la empresa privada con la del ayuntamiento, pues me permite eso mañana o pasado mañana, el domingo a partir de que los ciudadanos se pronuncien en la junta y en función del mayor o menor respaldo que tengamos. Si tengo que asumir o cambiar y dedicarme más de pleno a la política, lo haré, pero siempre sin perder esa visión. Y por eso digo que yo no tengo, ni yo ni los andalucistas de la línea, vender humo a nadie. Cuando hemos tenido cerrado el proyecto es cuando se ha dado la luz. Y sobre todo, bueno, mi padre yo pienso que se sentiría orgulloso porque estos dos proyectos van a ser los exponentes de lo que va a ser la futura expansión de la línea. Un proyecto dirigido a plenamente comercial y turístico, como digo que son los pilares de Oparte, uno de los pilares de nuestro programa. Y el otro en lo deportivo, yo creo que una ciudad como La Línea, la ciudad decana del fútbol español, y que tiene en la Real Balomperia y Calinense al club decano del campo de Giraltar, que yo creo que es nuestro mejor embajador de cara al exterior, pues se merece un campo nuevo, tanto la balona como los clubes de bases y los distintos clubes que van a hacer uso también. Se merecen un campo digno, que ya lo dije en su momento, va a ser un campo digno y amoldado a las necesidades que tiene ahora mismo la línea, que nadie se piensa que va a ser una construcción faraónica. ¿Ese campo de fútbol tendría césped natural o lo difícil? No, eso es un tema que de momento y en la envergadura del proyecto no tiene tampoco la mayor importancia. Es cierto que para tener, a nosotros nos gusta tener los pies en el suelo y por un lado el poder dotarlo de césped natural pues daría muchos mayores recursos, porque por un lado hay un compromiso por parte de la federación para que la selección española viniera aquí en ese partido a beneficio de la balona por aquel accidente que ocurrió hace ya años. ¿También tiene una deuda? Hombre, porque también significaría poder volver a recuperar y hombre, yo espero que con el tiempo y que los tiempos cambien y podamos hacerlo volver a recuperar el trofeo ciudad de la línea con el que el esplendor, por lo cual sería necesario pues tener un campo de césped natural. Pero también es cierto que eso requiere un mantenimiento y lo que habría que evaluar si el ayuntamiento va a tener capacidad para tener ese mantenimiento. ¿Era personal de la ayuntamiento? Yo personalmente confío que como estos dos proyectos van a generar muchísima riqueza para el municipio de la línea pues si se tenga esa capacidad. Que en principio no se tiene pues se pondría de césped artificial. Pero yo creo que, como digo, que este proyecto en el que es en concreto el deportivo va a generar los suficientes recursos económicos no solo, como he dicho, para que se pueda financiar tanto la balona como los clubes de base sino también para que se pueda tener el mantenimiento de todas las instalaciones y que se pueda en ese momento decidir qué es lo que más conviene. Pero vamos, que eso dentro del proyecto ahora mismo da igual. Es una insignificancia. Sí, sí. Vamos a ver, es más importante sacar para adelante el proyecto y que todo eso sea real. Lo principal, el proyecto efectivamente es lo principal. Después será cuestión de valorar, pero como pasa en todo, la riqueza llama a la riqueza y si hay potencial económico yo creo que habrá capacidad pues para poder mantener un campo de césped artificial, de césped natural. Estoy hablando con Ángel Villar que ha gobernado codo con codo con el Partido Socialista que ha, creo que le ha tocado bailar con la más fea aunque vosotros habéis elegido bailar con esa, ¿no? Con esa pareja, ¿no? estoy refiriendo a los andalucistas que tenían nada más y nada menos que la delegación de hacienda y la delegación de limpieza y también la delegación de deporte. En este momento te han tocado dos patatas calientes que son la de los campos del Calderón y del Zabal, la imposición del ceste, la colocación del césped artificial. Te ha tocado bailarla a ti, te ha tocado bailar con esa dama que es una dama con espinas, ¿no? porque es complicado, o sea, ahí no basta con decir para adelante. Hay otra serie de movimientos importantes que hay que dar y que de momento aunque hay ideas pero no se han dado, ¿no? Bueno, yo en principio aparte de mostrar mi satisfacción, ¿no? por el excelente trabajo que todos los cruces de base han venido desarrollando en estos años tan difíciles, ¿no? con vuelvo a insistir con ese excelente trabajo que no solo en la faceta deportiva sino también en la en la competitiva, ¿no? Y si realmente lo que se busca a través del deporte base es que los niños y las niñas de tu ciudad en este caso de la línea de la concesión pues practiquen deporte pero si al mismo tiempo compiten y encima lo hacen con éxitos como los que han venido consiguiendo en las distintas modalidades durante estos años pues ya digo para mí ha sido una satisfacción al igual que un enorme orgullo el no menos excelente trabajo que han realizado los técnicos y trabajadores municipales de la aceleración de deporte que con pocos medios humanos y materiales y por supuesto económicos, ¿no? poquísimos medios pues yo creo que se le ha dado un buen servicio ha sido un importante complemento a esa excelente labor y a ese excelente trabajo de los cruces de base que han estado también incluso contando con la implicación de los padres y de las madres que ya lo he repetido por activa y por pasiva en muchas ocasiones cuando he tenido la oportunidad de que han apostado no solo porque sus hijos hagan deporte y lo hagan en los clubes de la localidad sino que también se han implicado ayudando a los propios clubes a la junta directiva para sacar adelante y buscar los recursos necesarios, ¿no? Te has buscado la vida sin medios para intentar sacar adelante una delegación como de limpieza ha sido muy complicado ha habido momentos muy complicados en los que has tenido hasta un grupo de trabajadores para cubrir distintos distritos, ¿no? Sí bueno, para terminar con el tema de deporte me gustaría decir que habiendo sido el ayuntamiento con menos recursos económicos y con mayores dificultades de toda la democracia en el tema de deporte en el tema de instalaciones yo creo que ha sido el que más ha invertido hacía años y habiendo tenido ayuntamientos que han estado bastante bien económicamente por lo menos eso es lo que se ve de fuera por el despefarros que hacían pues hacía años que no se invertían mejoras en el estadio el estadio municipal y el resto de las instalaciones pues han dado un cambio ostensible ¿no? eso ha llamado la atención a muchas personas que han venido de fuera evidentemente queda mucho por hacer pero que ha sido un cambio importante y sobre todo partiendo de donde veníamos lo que te decía te toca bailar con la maspea en ese sentido y te toca bailar con la maspea en el tema de limpieza se han vivido momentos muy críticos en la ciudad los que había pocas partidas de personal para sacar adelante todo lo que había que arreglar en la línea te has desdoblado tú en tu persona y en tu familia has ido has estado presente en todo lo que has podido para que nunca echaran de falta en falta la cabeza visible de nunca me has dicho la cabeza visible está claro despejada por lo menos digo yo Ángel ¿te has sentido tú que estabas bailando con la masfea en ese sentido porque os ha costado la vida sacar adelante la delegación de limpieza que se ha conseguido mucho pero sigue habiendo por ahí lugares no puntos negros o no se ha llegado a tiempo hombre está claro que la delegación de limpieza agárrate aún en tiempo bueno pues siempre es la más la más ingrata cuando te encuentras una delegación que en la que hay una falta importante de personal como bien has dicho que de media de los 40 distritos en los que está distribuida la ciudad ha habido había días o ha habido durante muchos meses días que se cubría en la mitad de los de los distritos cuando prácticamente no había una máquina ni de presión ni barredoras porque estaban arrumbadas en los talleres de los proveedores sin reparar pues por la falta de esos compromisos de pago que anterior equipo de gobierno no cumplieron tuvimos que dar ese primer paso de recuperar la confianza de estos proveedores a los que fuimos capaces de transmitirle la confianza suficiente de que había un equipo de gobierno responsable que íbamos a intentar pues asumir los compromisos de pago como así se está haciendo con muchísimo esfuerzo pero fuimos capaces de pues recuperar maquinaria aparte luego tuvimos la posibilidad de comprar dos máquinas nuevas barredoras mediante un concurso público y que afortunadamente ya están pagadas incluso y luego se ha demostrado que gracias a los planes de empleo de la Junta de Andalucía cuando hemos tenido la posibilidad de tener en la dirección de limpieza y en jardines ni más ni menos que el personal necesario que hubiésemos necesitado durante los 365 días del año pues como digo se ha demostrado que el nivel de limpieza ha subido a todo esto hay que unir que durante dos largos años hemos llegado a deber hasta nueve nóminas a los trabajadores municipales a todos ellos pero sobre todo a aquellos que hacen las labores más ingratas como es el caso de los trabajadores de limpieza viares y jardines que además están a la intemperie y haga sol haga frío llueva o truenes ¿se sigue debiendo algo? ¿alguna paga extra o algo? Sí, se debe un poco más de la mitad de la paga extra de diciembre pero vamos yo creo que los trabajadores municipales reconocen el enorme esfuerzo que este equipo de gobierno ha hecho para poner esas nóminas al día yo no tengo más remedio no me cansaré nunca de hacer ese reconocimiento público a los trabajadores municipales por ese enorme esfuerzo que ellos han hecho también Desde aquí me sumo a ese reconocimiento Y es cierto que hay una inmensa mayoría de los ciudadanos de la línea que pueden no entender mis palabras porque es cierto y lo asumo de que las prestaciones de los servicios básicos no son los que el pueblo de la línea merece pero yo ahí quiero trasladar mis disculpas pero también tengo que exponer las causas que llevaron a esa situación y sobre todo pues que no pierdan la esperanza porque como se ha demostrado cuando hemos tenido ese personal personal necesario para cubrir los distritos el nivel de limpieza y en jardines pues ha subido ostensiblemente Seguimos trabajando efectivamente y seguimos trabajando porque es cierto que ahora ya uno de los planes de empleo que tenía un importante contingente de personas en torno a a 120 80 en limpieza y 40 en jardines ya terminaron terminaron a final de abril no si están pendientes de las dos últimas nóminas que hay que pagarles porque hay que justificar de todas formas ante la Junta que los planes han terminado tendremos que adelantar el dinero estamos buscando yo entiendo ¿la Junta no ha pagado? la Junta tiene que pagar una vez que se justifiquen están en la justificación tienen que venir los el personal de la Junta los verificadores que ya de un momento a otro llegarán para que se pueda cumplimentar esa justificación y se les pueda abonar entiendo la desazón de la práctica de totalidad de los ciudadanos que han participado en estos planes y que evidentemente son personas que cobraron una prestación que esa prestación en el momento que se incorporan a los planes de empleo se les corta y que evidentemente aunque han cobrado en los primeros meses un mayor importe de lo que venían recibiendo como una contraprestación pero en el momento que se les deja de pagar pues la gran mayoría de ellos pues están afrontando problemas importantes muchas veces habría que replantearse es cierto que sea un dinero seguro una subvención finalista que no tienen por qué preocuparse porque no es que el ayuntamiento lo vaya a utilizar cuando lleguen otros menesteres porque eso va a una cuenta restringida y estamos trabajando para que lo antes posible pues se les pueda liquidar otras delegaciones en las que habéis trabajado los andalucistas Hacienda ha sido yo creo que el punto álgido de este de esta legislatura con la con la bueno con el trabajo que hizo tu compañero Juan Carlos Villalba y lo que tú has continuado ¿no? porque a ti te has tocado seguir con esta con esta novia también ¿no? que es una novia fea ¿no? hay que reconocer que ya el trabajo más difícil ya estaba hecho no solo se consiguió poner las las nóminas al día sino también pues en todo ese proceso ese arduo trabajo que llevó a cabo posibilitó que entráramos en este plan de ajuste es cierto que nos quedamos un poco con un mal sabor de boca porque esa autorización a ese préstamo del remanente negativo de tesorería de 42 millones de euros no ha habido entidad financiera que a día de hoy no los haya dado ahí nos sentimos también un poco dejado de la mano de del ministerio de de hacienda que evidentemente si nos marca unas pautas y nosotros las cumplimos yo creo que debían haber hecho un esfuerzo para habernos respaldado y eso sí que hubiese aliviado la situación con lo cual no es que se haya hecho un trabajo en vale sino que para que nos entendamos al final del día lo que han hecho ha sido adelantarnos un dinero para poner la nómina al día y que ahora religiosamente pues estamos devolviendo ya casi se ha pagado la mitad así que en breve terminaremos pero que hace falta que por parte del ministerio pues respondan a a ese préstamo que tenemos la posibilidad de de que nos den pero que ninguna entidad bancaria si no tiene el respaldo del ministerio la garantía del ministerio no nos va a dar es mucho importe el que hay pero bueno creo que nos hemos hecho merecedores de esa confianza y habrá que seguir trabajando otra trapa más para la línea siempre la línea ¿por qué? siempre la línea ¿no lo preguntáis vosotros? cuando habláis con las altas instancias del gobierno ¿no pegáis el puñetazo encima? no sé si ya está bien hombre no la verdad que no hemos tenido tampoco mucha ocasión de poder hablar con las altas instancias del gobierno yo creo que hay que hacer crítica los políticos creo que tenemos parte de la culpa ¿no? porque y me remito al mensaje que los andalucistas llevábamos hace cuatro años y que en esta nueva incorporación si así lo deciden los ciudadanos vamos a seguir llevando que es esa unidad de acción de todos los partidos políticos tenemos aquí al movimiento ciudadano a los agentes sociales sindicatos empresarios todos están ahí unidos y esperando a que los políticos nos unamos y vayamos como una sola voz a convencer yo lo veo posible porque ya en los años 90 cuando precisamente mi padre Osorio Villarcerón era portavoz del partido andalucista y en unión del resto de los grupos que coincidían con los grupos que estamos ahora mismo con representación PP, PA PSOE y Izquierda Unida pues si fueron capaces de darse la mano y pegar en la puerta de las administraciones del Estado y convencer a los técnicos de las administraciones de la singularidad de la línea y que yo creo que ese es el mismo camino que tenemos que recorrer en el momento que tome posesión la nueva corporación y en nombre de todos los ciudadanos de la línea convencer a las instituciones del Estado de esa singularidad Yo he dicho a Ángel Villar que él va a luchar para alcalde para obtener la alcaldía y en este mar de votos que vamos a tener en estos días ¿tenéis alguna algún tanteo alguna forma de saber cómo se van a repartir las cosas? ¿habéis hecho vuestra propia sondeo? Nuestro sondeo que no deja ser de la calle y las sensaciones que recibimos de la calle lo que sí marca es una pauta que yo creo que no va a variar y es que no va a haber mayorías absolutas en la próxima corporación con lo cual pues tenemos que acostumbrarnos a la política de pacto así lo entendemos por lo menos los andalucistas que cada vez que tiene ocasión lo he dicho los andalucistas y yo me presento como candidato para trabajar e intentar ser la lista más votada pero que en caso de que no lo sea los andalucistas sí vamos a asumir responsabilidades de gobierno igual que hice un compromiso público que esperaba que el resto de los candidatos y candidatas que se presentan de los distintos partidos lo hicieran también que no es otro que si obtengo el acta de concejal el próximo día 24 de mayo el domingo y sea alcalde o gobierne en coalición o esté en la oposición mi compromiso es estar los cuatro años en posesión de mi acta y seguir trabajando donde los ciudadanos de la línea me digan por nuestro pueblo y que coste que entiendo que sobre todo en unas elecciones municipales y más en la situación que está en la línea los ciudadanos te votan para que tú asumas responsabilidades de gobierno y que ayudes a tu pueblo desde la responsabilidad de gobierno ahí vamos a estar los andalucistas una pregunta no escaseosa te lo juro si sois el partido bisagra que habéis sido en la última legislatura que habéis conseguido tener posiciones importantes pactando pactando con el PSOE estaríais dispuesto a pactar con el PP si eso llevara a la gobernabilidad o repetiríais con el PSOE bueno a mi en primer lugar no me gusta hablar de partido bisagra la gente lo entiende como un intercambio de sillones nosotros los andalucistas si no tenemos no somos la lista más votada y estamos en esa situación no seremos partido bisagra me gustaría más hablar de partido responsable o necesario para la gobernabilidad para el trabajo y para el pacto por la ciudad que es lo que creo que es lo que creo que necesita esta ciudad hace cuatro años antes de las elecciones allá por el mes de abril del 2011 hicimos otro pronunciamiento público como el que he hecho hace unos minutos en aquella ocasión dijimos que con nuestros votos el partido popular no iba a gobernar porque considerábamos que el partido popular del año 2011 eran los herederos del Gil hicimos ese pronunciamiento público que después con el transcurrir de los meses incluso de los años porque a día de hoy aún se habla de ello parece que a mucha gente no le llegó yo no quería un voto prestado de los desencantados del PP yo quería que los ciudadanos de la línea igual que espero que el día 24 me apoyen por quien soy candidato del partido andalucista Ángel Villar y con más o menos propuestas en estas en concreto somos el único partido que llevamos proyectos para nuestra ciudad hace cuatro años hicimos ese pronunciamiento hoy no toca entiendo que el partido popular se ha regenerado de la manera y forma que lo hayan hecho ahí ya no vamos a entrar ya al menos las listas del PP no no se parecen han desaparecido el estigma del Gil y nosotros más que la posibilidad de pactar con uno y otro nosotros vamos a poner encima de la mesa lo que no pudimos hacer hace tres años es poner un programa encima de la mesa y sobre todo que mirara por los intereses generales de la línea hace tres años cerramos ese pacto por la ciudad con la necesidad imperiosa de sacar a la línea de la situación que estaba pasados esos tres años el panorama sigue siendo muy difícil hay que trabajar mucho pero nosotros pondremos encima de la mesa del hecho de cómo te han tratado por ejemplo el PSOE que por cierto tengo que decir que os estáis respetando os estáis respetando es decir el haber trabajado codo con codo con el PSOE os ha venido muy bien para que tú sepas con quién te metes y tú sepas con quién te metes no estáis criticando nada al contrario os estáis felicitando significa esto que vamos a ver otra vez a Partido Andalucista y Partido Socialista caminando de la mano no bueno eso significa que han sido tres años de duro trabajo tres años muy muy difíciles codo con codo o no unos años de muchísima crispación social sobre todo los dos primeros el primer año que estuvimos fuera del equipo de gobierno e incluso el 2012 pues también hay que recordar que se llegaron a quemar en el año 2012 123 contenedores y eso entiendo que era producto pues de esa crispación social con esa continua rumorología de que iba a haber una moción vamos no una moción efectivamente una moción de censura aunque estábamos dando el apoyo desde fuera y nosotros llegó el momento los andalucistas que dijimos que había que dar esa estabilidad entre otras cosas porque también tenemos conocimiento y de hecho lo habíamos dado de posibles inversores que estaban aquí para llevar a cabo algún proyecto importante para la ciudad proyecto que de nuestra mano pues llevamos al equipo de gobierno en el año 2012 y que después de algunas reuniones yo ya personalmente le perdí la pista y no sé en qué quedó parece que continuaron reuniones en las que ya nosotros o yo personalmente como los andalucistas no participamos y ya no no supimos más del tema ahí fue cuando decidimos los andalucistas de cara al proyecto de estas elecciones pues trabajar pero para un proyecto que queremos los andalucistas llevar para nuestra ciudad entonces ahí se debe el caso o a la pregunta que antes me hiciste que es porque si son solitarios simplemente porque son pautas o estrategias políticas de cada partido yo creo que en estos tres años tan difíciles cuando menos los andalucistas que somos leales institucionalmente hemos continuado manteniendo pues esa lealtad el PSOE pues aunque en un momento determinado creo que no ha sido tan leal como hemos sido nosotros pero que nos jugábamos mucho son muy difíciles los pactos y eso es un aviso a navegantes ¿no? ante el panorama que se vislumbra a partir del 24 de mayo y que hay que dejar de lado tu amor propio dejar de lado los intereses partidistas evidentemente y anteponer los intereses de la línea no es fácil y más en un pacto como el que hemos tenido PSOE y andalucistas aquí en la línea con en minoría porque hay que recordar que hemos estado en minoría un minuto para que digan lo que consideres y sobre todo ¿por qué te tiene que mostrar el pueblo de la línea? hombre porque con independencia como he dicho de esos dos proyectos que somos el único partido que llevamos proyectos de cara a a esta nueva legislatura porque creo que nos hemos ganado la confianza de los ciudadanos de la línea en base a a ese trabajo que hemos realizado conocemos que falta mucho por hacer entendemos que los ciudadanos estén no estén conformes con el nivel de las prestaciones que en los servicios básicos que se le han dado pero que yo creo que pueden confiar perfectamente en la capacidad de gestión que hemos demostrado a los andalucistas y yo confío que los andalucistas seremos capaces de ser los que llevemos esa acción conjunta que debemos llevar todos los partidos políticos eso sería un punto importante seriedad y compromiso puede ser eso una seriedad y compromiso puede ser un un eslogan de si sobre todo como dice nuestro eslogan con los andalucistas con Ángel Villar avanzamos juntos bueno pues hay que haber dicho recuerden que este domingo a partir de las 7 de la tarde Radio La Línea FM va a ser un esfuerzo importante de personal y de tiempo libre que dedicamos habitualmente a las familias para estar con ustedes en un programa especial elecciones vamos a estar desde aquí conectando con los distintos puntos donde cada partido esté situado sobre las 9 de la noche se sabe que más o menos se tendrá ya el escrutinio completo nosotros estaremos conectados vía internet con con las entidades que se dedican a esto y que tienen toda la información a través del ministerio y bueno llegaremos esperamos contar con Ángel Villar donde va a estar tú por la tarde del domingo ya una vez que cierren los colegios durante la mañana desde primera hora como siempre ha sido mi tónica habitual visitando los distintos colegios a los compañeros pues a partir de la 8 que cierren allí en la 7 que localizamos para que nos dé tu opinión sobre como alguna cosa a vuestra disposición muy bien pues Ángel Villar estuvo con nosotros aprovechando este tiempo en el punto de mira la línea por encima de todas las cosas estuvo en el control José Antonio Fernández Cerrera y les habló encantado otra hora más era Cerboza nos vemos